Comienzan a prepararse y partieron por fuera de Sor Pola en el primer lugar En el segundo lugar son Go Festas En el tercer lugar por el lado interior, Harmony Storm En el cuarto, más abierto, Voz de New Line En el quinto lugar, Rafa Nadal, te pasa el cuarto lugar Quinto queda Harmony Storm En el sexto lugar, subimos ubicando por el lado afuera Camila la Bella, al girar la última curva Al entrar a tierra derecha En la delantera pasó al primer lugar Festos En el segundo lugar quedó Stor Palas Tercero quedó Cayo Coco En el cuarto lugar, Rafa Nadal En el quinto lugar, por el centro, la pita lo hace John John Van a enfrentar los últimos 200 Festos Aumenta su ventaja a tres cuerpos, segundo Cayo Coco En el tercer lugar, Stor Palas Cuarto, Rafa Nadal Aumenta su ventaja a cuatro cuerpos, Festos Fácil por cinco cuerpos y gana Festos Segundo, subimos ubicó John John Tercero, Rafa Nadal En el cuarto de fin, Stor Palas Con el quinto, Cayo Coco Sexto, Astor Harmony Storm Últimos dos lugares, Chin Chan Y Camila la Bella